Hola, hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Convocatorias en México. Nuevamente les doy la cordial bienvenida en nuestro portal de becas News, donde ustedes pueden encontrar programas de distintas becas para todos los niveles educativos. Nosotros, Convocatorias en México, trabajamos para facilitarles la información, cómo lo son los beneficios, los requisitos, los montos a recibir, la manera del registro, los beneficiados, y de qué manera pueden ser beneficiados, al igual que también les proporcionamos para qué estados aplican las becas, al igual que también contamos con contenido de programas de becas para el extranjero. En esta ocasión te voy a proporcionar la información de becas con el XFES. A continuación te brindo a detalle lo que aplica la información de esta beca. Las pruebas del saber muestran el resultado del desempeño del estudiante al finalizar el bachillerato en comunicación escrita, razonamiento matemático, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, entre otros aspectos. El XFES o el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación es el ente encargado de realizar estas pruebas obligatorias al finalizar el proceso de formación de la educación media y permite ingresar a la educación superior en Colombia. ¿Para qué sirve el XFES? Estas pruebas sirven para el ingreso a cualquier universidad pública en Colombia. Son usados para la admisión a sus programas. Al mismo tiempo benefician a los estudiantes con mejores resultados con becas tanto en instituciones públicas como privadas, con sistemas de becas hasta el 100% de cobertura. ¿Qué becas puedes obtener con el XFES? Los estudiantes que realizan las pruebas con el XFES se pueden obtener becas dependiendo de los resultados obtenidos. En el caso de los mejores resultados a nivel nacional, departamental, rural y urbano, reciben a la distinción Andrés Bello que le permite el acceso a un crédito de beca, subsidio del 100% para estudiar en universidades de alta calidad. Además, cuentan con un subsidio de sostenimiento que varían en función de su lugar de residencia y el lugar de estudio. Estos pueden ser realizados en una universidad acreditadas de alta calidad o en instituciones de educación superior pública. El gobierno otorga la beca generación E a los estudiantes con buenos resultados y con menores recursos económicos. En estas becas incluyen el pago del 100% de la matrícula y subsidio de sostenimiento por el tiempo que dure el programa académico. Para aplicar se solicitan requisitos mínimos como nacionalidad, aprobación de estudios, puntaje igual o superior a 350 en las pruebas XFES y estar registrado en el SISBEN y tener un puntaje igual o menor a 57. Becas XFES en una universidad de educación superior. Existen universidades que ofrecen becas para estudiantes que obtuvieron excelentes resultados en las pruebas XFES, otorgándoles beneficios como pago de los derechos de matrícula durante la carrera y apoyo financiero para sus sostenimientos que incluyen gastos de alimentación, transporte y útiles escolares. Entre las universidades que aportan estos beneficios relacionados del XFES están la Pontifica Universidad Javeriana, Universidad Sur de Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de XFES en Cali, además de créditos y becas con ICTEX. En el caso del ICTEX, esta institución promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. El apoyo brindado a los mejores bachilleros graduados con recursos propios o terceros. En el ICTEX, los créditos relacionados a los resultados obtenidos en el XFES cubren la matrícula para programas de técnicas profesionales, tecnologías y programas universitarios y el sostenimiento mensual para el estudiante entre mejor puntaje se obtenga en la prueba ICTEX. Mejores son las opciones de acceder al crédito y tener más facilidades de pago. De acuerdo a la universidad que es seleccionada para realizar los estudios se pueden obtener las siguientes becas. Beca Bachiller Destacado Universidad Javeriana. Son becas otorgadas por estudiantes que ingresan en el primer semestre y sólo serán para programas de pregrado ofrecidos por la Pontificia Universidad Javeriana en la sede central de Bogotá. Para postular esta beca, los candidatos podrán ser únicamente aquellos que hayan presentado su examen de estado para el ingreso a la educación superior desarrollado por el ICTEX en la fecha inmediatamente anterior a la presentación de la formulario de admisión a una carrera de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Cómo es el proceso de selección? Para seleccionar las 11 becas, escogerá a los beneficiarios según el puntaje obtenido en el examen de estado para el ingreso a la educación superior desarrollado por el ICTEX en el cual estarán regido de acuerdo con el progreso de admisiones actualmente vigente. Para ello se sumarán las áreas de núcleo común y se ordenarán de mayor a menor determinando los puntajes sobre los cuales otorgará la beca. En caso de empate, el puesto 11 para la asignación de la beca se dispuntan el empate comparando cada una de las áreas de núcleo común y se otorgará a aquel que obtenga el mayor de mejores puntajes. Beneficios. Esta beca cubre el 80% de valor de matrícula. Los aspirantes admitidos a un programa académico con docente a título universitario de pregrado en la Universidad Javeriana, sede central de Bogotá, las becas se asignarán en siete áreas de conocimiento de acuerdo a criterios establecidos por la universidad. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca de la Universidad Javeriana? Para optar a esta beca, los estudiantes deben cumplir con los requisitos establecidos para la admisión a la universidad y de acuerdo al programa de estudios. En el caso de que estudiantes de otra nacionalidad deben poseer copia de los resultados del examen Ixfes. En caso de no contar con ese resultado, pueden presentar los resultados de alguno de los exámenes extranjeros conocidos por el Ixfes. Presentar la documentación académica validados ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Asimismo, los documentos que no estén en español deben ser traducidos. Para los aspirantes extranjeros y nacionalidad colombiana, anexar copia del pasaporte con la respectativa visa de estudiantes o cédula de extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con vigencia por el periodo académico a cursar. Nota importante. Las notas acta de grado o diploma de bachiller deben contar con el apostille colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o entidad encargada de este trámite en el país de origen o en su defecto para los países que no pertenecen al convenio de la Jaya, autenticados o sellados por el Consul de Colombia en el país de origen y refrenados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Beca y CECI a la excelencia académica. Estas becas son un reconocimiento a los bachilleros que por su alto desempeño en los exámenes Ixfes y que aspiren a para ingresar a cualquiera de los programas académicos que ofrece la Universidad Ixfes de Cali, Colombia. Estos son otorgados para pruebas de Ixfes presentadas desde agosto de 2016 en adelante, clasificados por categorías platino, oro y plata. Todos se conceden solo desde primer semestre y para los semestres establecidos con el plan de estudios de cada programa académico. La categoría platino es para estudiantes de un puntaje en las pruebas igual o mayor a 411. Tienen 100% de beca para el primer semestre, 35% de beca para el resto de la carrera y 10 salarios mínimos para experiencia internacional. Categoría oro. Para estudiantes con un puntaje en las pruebas de entre 391 y 410, cubre el 80% de beca para el primer semestre, 25% de beca para el resto de la carrera y 8 salarios mínimos para experiencia internacional. Categoría plata. Con el puntaje obtenido en las pruebas de 360 y 390, cubre 60% de beca para el primer semestre, 15% de beca para el resto de la carrera y 6 salarios mínimos para experiencia internacional. Estos se aplican hasta un valor máximo de matrícula equivalente a 14 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las becas se convencerán con un promedio acumulado de notas igual o superior a 4.0 para todos los semestres y el auxilio para la experiencia académica internacional se podrá utilizar a partir de quinto semestre y se entrega por una sola vez. ¿Cuáles son los requisitos para optar por la beca ICCI en la excelencia académica? Contar con el puntaje mínimo requerido en las pruebas ICCES obtenidas durante el último año de bachillerato y matriculado en el calendario académico correspondiente a su institución educativa, que sea presentada desde agosto del 2016. Posee los certificados de las calificaciones obtenidas durante los últimos tres años de bachillerato que confirmen su buen desempeño académico. En el caso de estudiantes con otra nacionalidad, fotocopia de la visa temporal categoría estudiante otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes, contar con admisión en algunos de los programas de la universidad ICCI. Las ayudas se conceden una vez se verifique el cumplimiento de todos los requisitos y se hacen efectivas a la admisión del aspirante en el recibo de pago de la matrícula del primer semestre. Se renueva automáticamente el cierre de cada semestre una vez verificado el promedio mínimo exigido 12 semestres para el programa de medicina y 10 semestres para el resto del programa académico. Recomendaciones. Amigo estudiante, verifica que el resultado obtenido en las pruebas ICCES corresponda a las solicitudes por las universidades de tu interés y tiene en la mano los documentos que indique la información académica, título de bachiller, notas obtenidas, promedio general obtenido. Si eres de nacionalidad diferente en la colombiana, deberás contar con copia de pasaporte con la respectiva visa de estudiante y demás documentos comprobatorios de tu grado académico validados ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Queridos amigos suscriptores, por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un placer y un gusto brindarles la información a detalle. Les comento que les dejaré el enlace de este portal para que ustedes puedan leer más la información. En caso de que no sea de su interés, les dejaré el enlace como quiera, ya como les comenté, que pueden encontrar programas de distintas becas de todos los niveles educativos, al igual que becas para el extranjero. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.